Gracias. 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 Yipo Ariya Zara Henry's great. Do mostly Logo Kujo have of a Zara. Okay, G G. Calment of you, you can't tell how to call him. He actually came at his perform key. He called him. Frequency distribution, but I think frequency distribution, but I think I am name. y que hemos hecho un grupo de datos que leíe y ni que hemos hecho un frequency table de frequency distribution concerti class boundaries y que hemos hecho un relevent information que hemos calculado y que hemos calculado y que hemos calculado y que hemos calculado qué segregamos. Luego se entonces con esto con hecho mismo. quiero explicar las nuevas Bombas Bob te llamas, si hay un igual class intervalo y crumbra de un igual class de un igual, si, si, en un igual class de un igual class de un igual class de un igual y es es Frequency or then hum is key histogram you have a construct de tem Jason Likawa ver si par de tem se Likaga 85.5 se leke 90.5 6 observación. Bás isi cohi as it is. 85.5 se leke 90.5 5.5 total 6 observations. So, 6 sites sketched. 90.5 se leke 95.5 4 observations. Remember class boundaries you have to take class boundaries because there is no gap. Yessie tarah se aap sari kisari histogram bina denge, leken class interval equal class interval suppose unequal to fit up in x-axis parasities class boundaries. Lekin on y-axis there is an adjusted frequency not frequency but adjusted frequency. Adjusted frequency ki reason yeh hai, ki first karay agar mein wiesse comparison kar dhoun aur yeh kheh dhoun, ki jy jy last class hai, usmeh sab seh zyadha reading hai, comparison kar khe bata rho, hi comparison toh wahan par hota hai, jahaan chizhe equal fittings paro. Ab wohi kal wali baap, ki jy kahi population zyadha hai, kahi population hai baut kam, aur aap karen jy us muluk mein toh korona se death ho hi nhi rai. Ho shakta hai, wahan eek baut chhota sa shaher hai, wahan total rog hi 500 raihate hai, kisi eko bhi korona nahi huwa, toh wahan 50,000 raihate hai, toh ab isko agar aap comparison mein leker aayin, aur dhekhen, yehaan se aap ko yeh chizh samajayegi, ke yeh dhekhe yeh 2 hai, yeh 5, yeh 1, and then aap fawran guess kar leenge ke sb se zyadha reading toh hai, woh first group mein aani chahiyeh. Pehla joh paanth se leke, jil tak ka group hai, usmeh frequency adjusted frequency toh hai, then there is another adjusted frequency 1.5, or aakhiri group hai, agar usko length ke sath adjust karayin, toh hum yeh chizh observe karayin, ke sb se zyadha reading adjust karke dhekhi jayae, toh woh pahle cell mein hi bantti hai, toh histogram, eek joh frequency table hai, uska graphical view histogram. Abh ekaard graph hai, aur is graph ko hum bholta hai frequency polygon, frequency polygon, polygon, kisi bhi mathematical aisi figure, joh close ho, not open, like this one, jee close hai, polygon ka laayegi, polygon figure ka laayegi, polygon figure ka laayegi, close ho nahi jahi hai, close on all sides, polygon, thik hai, Currently tenemos cuatro sides, entonces este sotere, este este rectángulo. Hemos todos los los mascarolos y-figuers, nos llama lo que Sometimes it may be closed. Para crear el poli con el которые deben hacer partir de la X axis, 하고 en la Y axis hayLaVingQs, La Frequencia y-axis. Ahora la X axis, hemos hecho un método de nuevo行了. a tanto así, ya no aproveita a poco. los datos list otros grados están. Esto veildo nuevo baile con los datos que secon instal. y como fue. Quer estaba utilizando continuamos defender las COMPERS F weigh Ahora mismo que lo que lo que cuanto a la clase casi la del curso, todo lo que entrando todos los los referений, ahora la clase de clase 88. Entonces, voy a decir esto así. Que en este dataset hub 6 observaciones 8 hay, 4 observaciones 93 hay. Esto se observación 98 hay. Esto se observación 103 hay. así que ya se me ha perdido en donde me he aprendido 5-10 observaciones y me ha perdido en que me ha perdido en que me ha perdido en que 6-6 observaciones de 88 ahora ya que se start no hay que enr no hay que single number ya que 6-6 observaciones y 88 entonces ahora ve que este graph que me ha sketch que hay 88 y y que hay que 6 observaciones que hay 88 y ayer se observación 88 y ayer 4 observaciones 93 y ayer 93 y ayer 4 y ayer y ayer then 10 observaciones ayer hay que 98 ayer y 98 y o descojoin kate line que saad lines que salve aội ya ayer con que la encae saad hapnao escojoin cardia bando cao c�ai a que conocer tamera palito ya ven estará' ayer lecando a polygon nane ya because it is not a close figure que polygon nane ya ibisco close carnake 다녀 a note que tenemos 83, 93, 98, 103, 108, 130. ¿Qué es lo que hay? 5, 5. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? 83. ¿Cuántas cosas de la data en las otras? ¿Cómo se puede que tienen que 0 de la data en las otras? así que no existía. Mi clase de 86 está bien, así que no existía. Mi clase de 86 está bien, entonces está bien. Entonces, un extra midpoint que le, en este lado, y aquí mencionar que esto va a 0 de tiempo en existir. Similarly, la clase de la clase de la clase de 1.15 para el endo. La última midpoint de 1.13, pero yo tengo un extra midpoint 118 Ya le digo 118 Entonces desde el de dado no hay ¿Qué topo de dado no hay? ¿Te lo digo ¿. Si lo hicimos en la data Ahora si lo agaramos ¿Por que el graph de dado Entonces 83 ocurso en la data Entonces 83 ocurso en la data y y y y y y 心 opacios por la primera vez que hace que pasar it becomes the frequency poligón figure. ¿T 기�o? Entonces en Histogram, nos explicamos de la clase que de esta clase en esta clase cuando el frequency poligón es concepto que la situación de la actual igualdad no da cuenta de la actual igualdad tiene más que la cantidad de la actual igualdad porque de la actualidad no da cuenta entonces nosotros no da cuenta de la primera vez nos�amos a sketch atender la en has to give, a decir en que que has existes por data, entonces it becomes a close figure and it becomes a polygon figure. Ahora, el poli gone esco, el frequency curve dos alternator names por lo que usamos a cello, el frequency poli gone beno 상태 en microphones and error en el caso. se sitten ponemos el plazo en peso a llegando la tendencia en ese seen quici el mundo desa te digo que las cosas, ah mi orgullo, pues granitaria, que de hecho no queämän que data de la emoción es que hay que la idea es la forma común a lecote de la que la esta manera económica de la meta que la fuerza esta vez que nos da cuenta por Entonces, nosotros decimos que ya que el formula es que no se rea con la interés. Porque el tipo de negocio es un problema, luego se rea a la interés. Entonces, el formula es el problema es que el propieto de con la interés. Cómo es así. Entonces, aquí hay bastante stats. Por eso, te detas se debe de acuerdo con el tipo de forma. Tien possible shapes, yo les he, que yo he discussion que hay en la forma de 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 la forma del la clase que hay en dos ombres ya que se quedan en dos lados. One side is the mirror image of another side. Bien que la forma como esta al otro, bien que la forma esta al otro. Les digo tales. Si pueden ver que la right tail es la tail, la center points ayer me cut to right tail or left tail will pull a key length to hum a shape to say this shape is a symmetrical shape and your symmetry up with it yes 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 dark light so symmetrical up with it secuera. Es que no es symmetrical, nos decimos secuera. Ahora, ¿cómo es no symmetrical? Si de la dar a la base, si me encanta, no puedo decir que los lados de la línea se la misma. La 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 length estoura, la 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 la, no es así pero ela no es así, la 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 la, la 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 la. La 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 extender es decir que hacemos secuera de la right, right side per skewed hay, ya ni que jist side que usqui tail end ki hubi, hum queh de que que ya usi side per skewed hay. Hemos queh de que se queh de que, skewed to the right, ya right side per jure number line horti hay emare, agar me ya par queh de que ya zero skewed hay, ya ni que ya symmetric, zero skewedness esme hay ni, ya hay symmetric, toh jho is side per skewed hoogui, usay right secued kehenge, jho is side per secued hoogui, usay left kehenge, zero ki right side per positive value, zero ki right next side per negative value, is wajah se hum isse positively skewed ya right secued bhi lafaz call kertethe, toh koji se bhi aisi frequency curve jiski right tail lengthy ho as compared to left tail, toh usay hum right skewed ya positive skewed keha deyte hain, aur isko jho hai, iska opposite hai, abiski left tail lengthy hai, toh hum isse keha deenge, kiye left skewed hai, ya ye negatively skewed hai, aur iski kongsi tail lengthy hai, ya right skewed hai, left skewed hai, chunque iski dunno tail same hai, toh na toh ye right skewed hai, na ye left skewed hai, ye toh skewed hai, hei nahi, yeh kiya chiz hai, yeh toh symmetric hai, okey, toh teen tarah ki, aur bhi shapes, leken commonly yo shapes discus karenghe hum, wo, yeh hi teen tarah ki shapes johan, wo, hum loog discus karenghe, kiyo hume shape me interest hoota hai, kiyo hume shape discus karne hootie hai, isliya hume shape discus karne hootie hai, ke taakhe hume pata chal sakhe, ke is data set ki shape koon si hai, aur baad me decision karne me asan hi ho, ke iski oopper appropriate statistics ka, ka koon sa formula johai, wo, hum loog johai, wo apply kar sakti hai, clear? Ab eek chhoti si si, aapko mein exercise dhenne laga hoon, aapne us exercise ko perform karna hai, aur mujhe yeh bata na hai, ke is data set ki shape johai, wo koon si hai, mein eek chhota sa data set likh raha hoon, us baapne yeh bata na hai, frequency polygon, aapne mujhe bata na hai, ke is data set ki shape koon si hai, so question hai, discuss the shape of the data, discuss the shape of the data, data, aur data aapko mein dee raha hoon, classes hain, and then frequency hain, pahli class, pahli joh class hain, wo mere paas hain, five to seven, five to seven, second class from 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16, this is 14, and then last one is 17 to 19, frequency is ke paas hain, hain hai hai, three, eight, six, three and two, so aapne mujhe data ki shape bata nahi hai, remember shape bata nahi ke liye, hum joh graph sketch karay ge, hum joh graph sketch karay ge, hum joh graph sketch karay ge, hrequensi polygon ya usse hum frequency, y axis y axis y axis there should be frequency change is okay so if you have a sketch on it Is your procedure way yes you have TWO to THREE minimum solve their question for留点 pratique you too que yo tengo que... ¿Tú me has dicho que esta shape ¿Cómo se ha? Sí, tenemos que tener tiempo. Gracias. 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 en este caso, los gráficos que tenemos que un mejor idea para que no se mueran. Si te ves a un doctor y y le dicen que el doctor está diciendo que está en un caso. El gráfico se es que el doctor está en manos de manos de manos en manos. Y luego les deseos intentan que que es tu madre, es caliente o no. Pero quizás que es muy accurately, que no te puede decir que esto es muy fácil. Entonces, nos vamos a hacer numericamente. Entonces, es verdad que tú puedes hacer una idea de que que en qué manera de que el gráfico de que el gráfico de que el gráfico de que el gráfico de que muchos ser vamos a básicamente a Maybe si yo leście Hence a la otra En el 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 La y el trabajo que se puede entender la vida de la vida y la vida de la vida de la vida el xem que el ordeno aparece en el que parece que el ordeno de forma que tiene el ordeno de forma de manera right skewed o de forma Family donde vamos a ver cómo se ha perdido en el ordeno lo queIO de forma máxima line de trope con si tayo ya que de ahí esa Ripusel que se le encontrará así que la pronta a la marca es muy importante para entender el sentido y por qué es más que todo lo que aparece es muy interesante aquí en la dispensado por aquí la pregunta y ahora en este sentido hacia la encuentra se 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 suposa tiene la la Ya es verdad que me parece que me hace que me ayude a 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 YouTube, y le comentó que, mi opino ayer y ayer y qué hacía eso, que hicimos un gerente que él se creó un ganador para hacer un ganador, el ganador para hacer un ganador para hacer un ganador, y en ese cuestion bank me hanoné may be a mi idea no hay asis example caro 5000 cuestion cuestion se bana que or question bank me rake ya jambeco student paper que leye attempt que está en un programa que ya are dos messe computer randomly y 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 en el año que la gente se trata de un año que los niños se trata de un año que hay un año que hay un año que hay muchos de los más que se trata de decir que los estudiantes que nos informan que hay muchos preguntas que pueden hacer su pregunta en el año que puede hacer este año que lo que lo que es la cumulatoria la frecuencia polygon alternetable se agif que se llama se hace cada año que cada año que hace dos o cuatro para que todos los niños ayer, me preguntan a college ayer y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer and then frequency upper class boundaries against the cumulative frequency so example dekhti hain yeh kuch students hain unke marks ka data setter filhal yeh nahi aapne column parna filhal kaya raha ho 20 student aysi hain jinnke marks 30 se leke 40 ta kare jinnke marks johan it range anywhere from 30 to 40 30 students aysi hain jinnke marks range from 41 to 50 yeh marks hain 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 frequency ka patab hai student hi ho sakti hain and so on. Am chunke aapko yahaan par upper class boundaries requires hain to kya note kare yeh limits hain boundaries hain in meh gap hain yeh limits hain boundaries banani ho to kya karete hain iska iska difference nikal liethe hain half karete hain lower se minus karete hain upper meh plus karete hain jab aap upper meh plus kareenge to yeh 40.5 aya jayega to is tarah se minne sari ki sari joh hai wo upper boundaries banali upper boundaries on x-axis or y-axis pay cumulator frequency kiunke hain yahaan cumulator require hain first ki wohi aajayegi phir aapko pata hai 20 meh 30 add kareenge 50 ayaegah 50 meh yeh 60 add kareenge 110 ayaegah and so on to yeh upper boundaries hain x-axis pe x-axis pe x-axis pe aapne upper boundaries on x-axis pe y-axis pe cumulator frequency 40.5 cumulator frequency 20 40.5 cumulator frequency 20 again 50.5 cumulator frequency 50 50.5 cumulator frequency 50 then 60.5 cumulator frequency then 70.5 cumulator frequency then 80.5 cumulator frequency and so on ab question yeh hai ki ji yeh to date meh hai nahi bilkul sahi hai yeh data meh hai nahi to phir aap kya kareenge isse pahle eek upper boundary khud lelene kipna difference chal raha hai note kare isse jitne difference ke sath yeh readings chal rahe hai to aap simply yeh kya saktay ho ke isse pichli wali boundary kya hooghi 29.5 hooghi na jes tarah se yeh a rahi hai ab 29.5 se below kitni reading a data meh 29.5 se below to data meh ko reading hi nahi hai chunki data is 30 se start ho raha hai to aap yeh wala point bhi rakhne ke baad isse ko graph ka hissah bana dhe close ho jayega aur joh aakhri readings hai usko kuchh loog kaathe jih close kar diya karhe taakhe yeh polygon walay sahi picture to ban jaya to kuchh ko kaathe jih ki nahi jih aise hi thik hai bahal cumulator frequency polygon joh hai woh humnne construct kare ab actually isseka advantage kya hai fayda ya advantage isseka yeh hai let's suppose mein aapse question kar raha hoon ke approximately how many students got marks 62 are below remember marks isse site parare marks agar musse koji puchta hai ke 40.5 se below kitni student de number liye hai to aap sketch karke بتa saktay hai ke 20 student aise hai jinkai number joh hai woh 40.5 if ya usse kaam hai aur agar kui poochhe ke 70.5 se below kitni students ke number hai to mein isko sketch karunga isko sketch kia and then explain kar diya isko ke yeh wali reading joh hai woh kitni aarehi hai and then mark it that is 130 river r exhausting na line ne jah ces catch kur dhi or confirm ya ya one thirty reading yo have a check-in ya hamper yo question a moto hack sixty two sixty two to ya par a need a si aap kudi gas karen ga ya que sixty two proximity de de mi kamper aega so round about sixty two ya par a 60 or isco vertical y a blog sketch se descanso. Es decir, es un raro si figura. Ahora la pregunta es que si 115 estudiantes ayeres que los 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 62 ya se below. Second question es, ¿aproximadamente how many students got marks? 95 are above it. 95 are above it. 95 está ahí, 95 está ahí, no es así como aproximadamente line sketch y-axis y-axis y-axis. Remember, 190 students hay los números 95 ya lo que ya se ya se ya se que se que se que 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 hay que que se se ya y y 95 are below it. Yeah. And then he asked 95 above, so this is the total 200. 190 number 95 to come. So then above how much is it? Just 10. So this graph is you can tell them that you can tell them that you can tell them you can tell them que estos son los ratings. Ahora voy a escribir una pregunta. ¿Cómo many students, how many students got, how many students got, 75 are below. ¿Cuántos estudiantes hay que los marcos son son 75 son 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 ¿Cuáles 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 son Solve y me explica que la verdad es la opción Si, Sayyad Anobas Tanvir 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 Yeah, sí, sí, qué 와도 ваш Zurich Just by question 142 Ah, vil Greater C option ahora es 140 ahora mismo aquí en el examen muy claro un technique es que te dará y otra es que si te dará la razón con la ahora que es 75 si 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 te marcaro, esto es 75 que roundabout buntas, 75, y a veces 75 que yaan por le que jaté, esto es figure a mílcate, por supuesto que ya saben, 142 es que 160 no se puede irse, esto ya se puede irse, ya ya no se puede irse, 110 no se puede irse, porque ya 110 no se puede irse ya está bien ya esta bien examen que si no se sabe que que si es el raro entonces vamos a start de que vamos a revertir y vamos a hacer un error que si me parece que no es no es 160 no es 110 no es así no es una Hájé, Acapulco answer, accurate answer no entiende que el 3 tiene de seguro que esto no entiende, entonces lo que se hace que esto, es 100% de verdad, entonces la cumulata de frecuente de polygonal, tenemos las figuras que no nos tenemos, los que no existen no existen. ¿Qué se puede hacer? Que los primeros frecuentes sonidos, los primeros frecuentes, luego se cumulata de hacer. Luego, los gráficos se pueden hacer. de ver el ejemplo dí, aquí no hay aquí, aquí hay un date, hay 26.5, 27.5, 28.5, 29.5. Entonces, ¿cuál es que este es un date? ¿Para que cuáles son tus más. ¿Cuántos son sonos? 27 estaban ¿Qué ¿Qué que me hay ha así es lo que está con están los 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 y no hay decline. Entonces, no nos dirige que es under control. El spread va a ser aumentada. Si vean que hoy, como si vemos, un gráfico de la coronavirus en la world, así que si le escribamos en el graph, entonces, habrá un archivo, un volvido a ser un volvido, un volvido a ser un volvido, y en el modo de ver, sobre todo eso lo que es suficiente para desplazada, de hacer que el cual se esté rotando. Esto significa que el siguiente periodo sea de alta igual y si el siguiente periodo sea de alta igual se ejercicio de alta igual y el siguiente es de alta o menos de alta y del agua y vamos a decir que el virus sigue control control. Así que vamos a hacer con la acuratoria de la seta. Aunque me han dado la advantage of frequency distribution. It is useful to represent huge data. Muy grande data set. Entonces, en algunas líneas, en 6 líneas, en 6 grupos. Esta es la advantage. Disadvantages. Individual identity is lost during the grouping con el segundo paso. lo que estamos explicando con el como decidió la persona, ahora nos leyes de esta tres reuniones ¿Ese cuenta de que sin ¿Deusión se cuenta de que sin ¿Eso te cuenta de que sin ¿Eso que sin hay aquí tenemos ¿Eso te está quedando ¿Eso te está quedando pero el inline se como es como, no se puede saber esto. Es que tiene que ser 87, 88 y 89. Entonces, lo que hacemos, que hacemos, que hacemos, que hacemos, que hacemos, que cada observación es en el centro de la clase, como mid-valuía. Entonces, estos tres trabajos hemos hecho, visto, 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 y lo mismo, que hacemos, entonces, si hacemos, entonces, si hacemos, entonces, ¿cómo hacemos? así. Entonces queremos que lo digamos que lo de la clase. La pregunta es que cualquier pregunta es de la de disadvantages me hey man yasam should use me car man individual don't be lost me car nacho me geto data compact form me be I lekin agar mujer original data ya original observation panneki zoro to met us original data for part of the second okay entonces luego en la lea de data another way of presenting la data donde el data compact form también también y hay grupos y van y en y que en que la el individual identidad bien que también lo que también quedan , que también lo que igual que 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 igual que 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 no, como en la Frequency nos aquellas mesas, unos tres por el grupo tenemos total es 6 con la total la cual no les podemos decir que por el grupo tenemos el individual identity no les podemos decir que en la stem leaf. Now la la sustainable restante, eso ya la descripcion te veras. Simple es que, cuando los números tenemos que dejarmos, eso va a haber un número en la medida en un pie de 10th place y entonces en el ciudad.ien ciencia de 100, lo que hay que vera en la un lugar, lo voy a colocar al bloqueo, se anticipa en un Sería la esa es la leaf unit. Una humanidad para saberlo y número. Llegamos por un sí número, dos para no se puede convertir. Ahora la número 10 que vano en la 100. La leaf unit. Los grandes de ha, doscientes, tres, en la cecla. En números para una línea, un stem unit, número uno unido, significa el leaf unit y que hay 10 L le знaban queasy term es decir que hay 32 de outro hay 132 y un it place 10 place a good place si sera familiar leamos un es すabo de de 325 unites. y eso es 2, y el tema es unidad 13, lena es una sola y la uno solo, es una sola 2. Así que lo es en el tema del otro no, entonces el tema es la otra. Entonces los los dos de 1, ustedes dicen eso es 2, y los de 8 y estamos que como es como este tipo de números. Entonces dice que hay que cheating o que hay 20,000 no lejos o que es 0,2 lejos. Este tipo de técnico lejos. Entonces, que sea de un número lo que divide en un número. Digit at the unit place is the stem leaf unit and the remaining digit are digit. It may be a 1, it may be a 2. The remaining digits estimate so divide each number in to step and leave units okayした Las que ya borre de este que la de este que leya ya a buzz maker te a garra a garra a marre pas que 500 600 que round about values and or I can just cast them leave putting alay to que susmezara a him lewes de na othi es por jista y pasa que ya que hay 50 50 40 50 TK roundabout si hay tiene los datos, entonces nos llamamos que se construir en el distrito. Ahora la distinction apenas es simple, sfr es decir esto es de lauva. Esto es un ejercicio, representan los datos del deLIFE, ��� NETA, descriptions, en el distrito rooftop, 10 units de la clase, el de Wi mostra y 5 units de luzreción, taking 5-10 units as the width of the class and taking 5 units as the width of the class and taking 5 units as the width of the class. This one is the maximum value, this one is the minimum. 32, this stem is 3. 68, this stem is 6. What do you do? All stem units are written. 3, 6 to go. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Vertical line. Now the first reading is 32. This stem is 3. What is the leaf? 2. Stem is written. This leaf is written. Line of left side is stem. Line of right side is leaf. 45. 45. 4. 4. 38. Okay, some people use comma. And some writers who have comma used. They are understood. So, this is right. This way we can write. 38. 41. 41. 49. 36. And so on. So, now we know that simply what we have to perform. Then, we will write the stem unit. Minimum to maximum stem. And now we know that the strip is written. And then we will write the stem unit. I don't think it needs to be done. So, the first line line is written. So, we will write it. The next two of the column it says, yes, mathematics is. But then we will write it. We will write it. And so on. We will write it. The next one. So, when we write it. y 56, y 56, y 59, entonces eso es muy bien, por lo que se estudia 519, y no, 45, 41 y 49, eso es lo que se menciona. esto el tema nos llevamos la ventaja que los valores las cosas a vosotros que 30 a 39 a group a total a 3 por 30 a 39 a 10 a 30 30 Once we co短 partyisation si assembled a 30 3032 30 anymore than in this good husband number to esteem 3 hiba. Oh yes arduousarten a man new ball custom for Google Germany or on prince sale like for the rokong justamente number已经 in to fort 힘들 140 to 43 44 for 25 for systems of Accounting because I can write down that gone, Mamrie get back up for them entonces 2 sim bondos dic ??? es decir que esto solo es unaНуbada 10 numbers represent 10 unit 10 numbers que baad ya badalta ya 10 numbers 30 31 32 pher 40 ae ga to stem 3 ke bajeo hae 4 start ke acha sometimes kya hota que ye jo leaf unit hoate hain vieses example me to is tarah ka koi problem nahi hain ya examiner aapko intentionally kehta hain 5 unit ke baad stem badal de 5 unit as the width of the class ab 5 unit ke baad stem badalna hain to 5 unit ke baad stem badalne ke liye phil hap pehle to humne 32 3 4 5 6 7 8 or 9 10 ke baad stem badala hain abo kahta 5 number ke baad hi badal de 1 2 3 3 4 5 is ke baad hi badal de abo moat karay ka jose tem ki definition hai aap kei challenge is class ka stem to 3 hai is class me a day so stem to is class ka bhi 3 hooga aap kei jike ye to phir aaa 3 banta hai to koji bata nye 2 dw dafa3 lik gaye 2 bakati 2 dhafaat 3 likede 2 dhafaat 4 likete 2 defaat 4 likete 2 dafa 4 likete y ahora mismo que do dévoil har speeds y dos tres lejos de la cosa por él el lado de la la paile todo para la 6 lejos de los super me encanta frere todo no hay otra en el para que la UNERECO y la UNO 2 ya que ya 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 si clase de lesiones estamos aquí, ya sabes, es el destino que igo. El destino de los tres, supongo que ese tipo de los tres, como si los pudices que hayan un destino de los tres, la que pasará posible se creara el es de la del vientre de treo como el TX este atento 3 leaco 3 leaje 4 se va y la tiene 답ado los no pas donde el el donde la vez el leaje en el 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 en un lado, y luego nos decimos que el dato nos presentamos. Un pequeño ejemplo, ¿qué es lo que usamos? o ¿qué es lo que le damos? En nuestra universidad, tenemos un sistema de estudiantes que los papeles marcamos y nos nos informe a los estudiantes. Había que tu papeles en examen, y tu papeles, y tu papeles, saber si este que está mismo. Por lo que está arda para pensar que son mi número y puede ser me dijo que hay archivos de 32 Me dijo que me dijo que me dijo que me dijo que que me dijo que le dele los números de los números. Yo le digo que no, los números de los números son confidencial, los universitarios no tienen que hacer, ¿qué hay que hacer? Yo le digo que solo me había comparado, si los números de 32, si los números de los números de los números son menos, pero si los números de los números son más, entonces no es así. Yo le digo que esto no hay mejor que a student que cuántos de número�� ,que quiénes de número tienen algo que qué matamos . Yo creo que en el video. En el videojueo, quiero verlo. Yo me voy a ver la clase de mi clase, Le voy a para el curso, se ha la clase de mi clase de la clase de la clase. Ya esta clase de clase de la clase. Y ahora yo estudiamos con clase de mi clase de mi clase. Y el chalas de mi clase de mi clase de mi clase de mi clase, tiene el número. las dos te ve en El grado por hacer una persona franco de la escuela. El segundo anche denominador ha随 hablado. Por tu conocerte los 3, el segundo también BothHaBana esiritual que tiene una figura. Quiero que la nuestra canción de la clase sea concerneda que hay que unigerante, con todo el零alet número 38. todos los páginas siempre tienen la información en la información pero hay una información todos los que llevo pakistan pregunta ayer todos los audiencias que 10 gram en el cual 9 7 7 es que se dice que no lo sabe que no lo sabe que no lo sabe que no lo sabe. Los demás están viviendo, pero no lo sabe que no lo entendemos. ¿Cuáles son los datos de cada persona? Ahora si es algo que es relevante, yo he aprendido una exerciz, en un poco un segundo dato set y después un segundo dato set me presenté como han I would say that 70 a $500,000 and the maximum value of me just 132. I need to see what I will do. I have to starting seven from seven to 13. As they go to 85 and 84 they will. So this is a pattern it has been, la cierto ya me, as you said before 85 and you have to write it. la prueba de la laboratoria de la libro. si estás listo y no es McGuire se diceiefye se dijo ''Stem Leaf'' y se llamado ¡Ourders de Stem la Lea al este quiero que esté antes de poder escriben 7, 8, 9 , 10 . Si solamente a liar leafondas, si taras todo lo hacerínos para que Cistar voy a empezar listo desde aquí. De hecho, estos dos tenemos que hacerse presentes en el punto y si entras este de este elemento si tienes problemas o puedes preguntar. ¿Podemos preguntarte y preguntas o la pregunta. Por ejemplo, me dijo que tenemos que ir a la persona. en este caso, ya me explico. Ya, 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 en un botón ¿Qué es lo que se ha hecho? Si, en la frecuencia tabla, either the lower limit of the first class or the upper limit of the last class in unknown, is there not a fixed number? Then the classes are called open-end classes. Correct. I don't know if this slide is in any place. Correct. Sometimes a question they actually did it that you have to look at that if you look at any place then you have to look at the age and then you have to look at the number of persons and then you have to look at the age group. They have to look at the age group. and then you have to look at the age group. Below five. That is how many people who are age 5 to less than 5 years. Then the next group has been 5 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and above. And above. For a couple of years, I have to look at the age group. ahora ve que cuando hay un grupo en un grupo hay un upper limit en sum en sum en lo limit es un upper limit es un upper limit es un lower mention no es más puede ser un año dos años tres años ahora los dos hay los años de 31 años ya es más ahora 30 años puede ser más puede ser más ese que muchos los 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 para esto define definirum el faga pero cambiar de 5 seguros y En cualquier clase que tenemos que lo que hace el último siguiente que nos dirigen en la clase y en el clases el clasi ala y la clasi general si el coste deначar es el primer de arriba de la siguiente clase o si el bajo' terminamos fundamentados o que llamo como este adaptadores op progressing three-inch tavera señor si ha tail si Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Hemos que hacer una buena? ¿Eso es correcto? ¿No? No, si, si alguien tiene una pregunta, ¿cómo se ha hecho? ¿Apues a la buena? 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 pero las cosas que tienen las las características que la gente hay que tiene que decir que yo puedo decir que las líquidos en las líneas así que las cosas que yo le he le he entrado a mis datos todo el mundo me ha preguntado todo a suerte que las seis clases que crean que estos tres componentes que la construcción de table como instrucción de武補j Vulcan esta luna de examen no se preguntará pero esto podrá voler If we have a 30 value, how many number of values are appropriate? How many classes are appropriate? What is the range of that data? What is the midpoint? What is the accumulator? What is the relative? Ya ni que os frequency table ke relevant joh problems hain, woh aap se pooch saktay hain. Lekin ye shayad kabhi bhi nahi aap se poochay ga que convert this data into frequency table. Wo, chunke sare question table ke relevant thay, woh aap se pooch saktay hain. Woh aap se pooch saktay hain. Sayyad Aounapas, aap ki kya question hai aapka? Sir, joh aapne historogram unequal samjhaya hain. Woh taap internet connection tha, woh tao kut kya tha tha. Woh mujhe thik se samjh nahi hain. Eek daga phir hain. Okay, joh unequal class intervals ki histogram horti hai. Unequal class intervals ki. Uske liye hainne Joh x-axis hai. Woha pa tu usi tarah se class boundaries hi hainne mention karni hai. On x-axis class boundaries hi hainne mention karni hai. Lekin joh y-axis ho ga. Joh humare paas y-axis hai. Woha paur hum frequency nahi. Balke adjusted frequency joh hai. Adjusted frequency joh hai. Adjusted frequency joh hai. Hr class ki width equal naihi hai. Kishi class ki width five hai, kishi ki ten hai. Minus karke dhekhti hai na. Minus karke dhekhti hai. Hr class ki width two ke different hai. To ye unequal class intervals. Hr class intervals hai. Agar wohan equal class intervals hai. Tho aap ko frequency ko adjust karna hai. Uski length ke mutabek. To ten ka number hai. Five ki width me. To adjustment iski karengi width ke saafse. To two bantti hai. Wohi bantti na. Kee 5 mein 10. To 1 mein 2 ban gaya. 15 ki frequency ya. 10 ki width me. To aap iske baad is adjusted frequency ko draw karengi. To then aap ye table joh hai. Wohan complete kar sakti hai. Ke y axis pe adjusted frequency aja. Or x axis pe joh hai. Wohu ushi tarah se class boundaries. I think so ke aapka question complete ho gaya ho ga. Arsalad. Aapka question? Sir. Sir. Aap ne bataay ki ye je joh. Cumulated frequency pollygon ho tii sir. Ji. Isme sir. Jo last pair sir. Hum isse close kar sakth khuch ka ati ha. Kuch ka ati ha. Mtlap isse close kar dhe ta. Or kuch ka ati ha ki nahi ker ta. Nain. To sir. Agar ye question. Question agar paper mein a raha hai. Isse close karna chaiye. That nain karna raha toh hum sir. Phr kya ki. Or nahi. Mtlap ye kuch itna zyada. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si que no hay adhar. El que se ha hecho un papel, que se le dio a la estatística, se le dio a la disputa. No se ha dicho, que no se le dure. Los options sonidos sonidos. La respuesta es esta. Que la finalidad de la cumulative frequency, que la última vez se ha hecho a la upper boundary. Que la otra manera es la que la otra manera. Que la otra manera es la que la otra manera. Ok, sir. Thank you. ¿Juveri, la pregunta? ¿Apas este trabajo de hacer el mic de las manos? ¿Apas este dueño? ¿Apas este la la lectura de hoy? ¿Le damos en midpoint, ¿por qué vamos a class interval? ¿Class interval? no mid points mid points todos los el 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 es también sobre la clase de cuarta y es que se llamamos la clase y el respuesta es por la clase de guardar de la clase de una clase de este pero no es no es necesario que, si lo no es el caso de la clase de la clase francha de la clase de se pueden convertir en class interval, se le dice que ya hay dos diferencias. Entonces, si la pregunta es que se convertir en limit, se puede convertir en ambos. ¿Alguien más? Meisa que los que son. o no 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 que ya 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 average yes yis 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 la pregunta es que cada método es la otra que Entonces la respuesta es no. Una alternativa es que vas a llegar a la hora. Tu lado, tu lo peces y hay, en tu le peces la otra. La que vos Banglades a tanto. es decir que es nuestro target, una rata es así y una rata es así y una rata es así. Yo también tengo una rata, un poco como un poco, pero la objective es así. Entonces, lo que es el alternative method. La respuesta es la misma, pero si quieres hacer, si quieres hacer, si quieres hacer. Un ejemplo es que, Si, yo desde el otro punto tengo una nota y Adferno, me dané prove que ya, ¿Hemos calculado que la respuesta tiene la respuesta tía? Entonces, ya todas las 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 que ... Que estos han estudiado por average, no es el alternative. no hay. ¿Clar? ¿Aponemos primero que voy a leer? ¿Puedo ir a luego ayer? ¿Aponemos a ti con el video? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Ahora sí!